Muy buenas jóvenes, ya estamos otra vez de nuevo aquí, mano a la obra, un poquito de fotografía nocturna que ya tocaba, ya estaba bien y bueno la cosa no ha podido empezar mejor después de un mes y poco sin hacer fotografía y es que una de las localizaciones que más ganas tenía yo de fotografía en un cementerio y bueno pues he llegado al sitio tal y total que no entiendo mucho por qué es propia privada no te deja entrar la gente de seguridad porque además está cerca de de una fábrica así que pues nada pues me he quedado con la ganas así que me ha fallado el plan A y he tenido que improvisar aquí junto con mi padre una alternativa y es que hace tiempo que tenía ganas de venir a una ermita que hay aquí muy cerca del monasterio de San Ginés y así que pues bueno aquí estamos vamos a darle un poco de caña al tema no dejar de ser curioso que precisamente ayer grabé un vídeo acerca del tema de de las propiedades privadas y de estas historias así que pues toma no me ha pasado nunca lo de no poder hacer una foto por culpa de de esta de esta cosa por la primera de las ermita pero bueno vamos a ver si tengo que sacar algo de provecho por cierto me estoy muriendo no tiene senda para poder llegar al sitio me voy a morir chaval mal de vista no de aquí arriba y todavía no hemos llegado arriba del toro pero bueno entramos aquí la primera de las ermitas dejaré la entrada que escriba sobre sobre esta salida y tal dejar un poco de historia acerca de esto porque tienen más años que la tana y y y y y y y y y que y 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 llegar a la ermita esta. Parate. Vamos, llegamos justo por la puesta de sol. Bueno, pues básicamente estos son los sitios que vamos a fotografiar esta noche. Que calor, qué pechado andar. Encima, como nuestro plan no era este, sin cena y sin agua y sin nada. Pues nada, jóvenes, una raya. No he podido hacer fotos al sitio que tenía pensado. Era un cementerio con muy buena pinta. Vamos a hacer muy cerca de mi casa, pero bueno, ay, qué raya me da. A veces lo de la propiedad privada y tal no tiene demasiada lógica. Pero bueno, como ya dije en el vídeo de ayer, hay que hacerlos bien y ya está. Pues bueno, la localización de hoy son las ermitas del monte Giral. La lógica principal va a ser esta que está aquí en mi espalda y probablemente una que hay un poco más abajo, pero lo vamos a ver porque para siempre aquí no hemos seguido senda, cosa que igual es un poco complicado. después cuando sale de noche, llega hasta la otra. Pero bueno, por lo menos voy a poder hacerlos. ¡Aaah, qué rabia! Bueno, jóvenes, pues ya estamos en casa. Al final no se nos ha hecho tarde. Son las 10 de la noche aproximadamente. Como ahora no se ha de ser pronto, pues bueno, pues cunde la cosa un poco. Y ostia, vaya hincheta de andar y... Uff, qué cansancio. La ostia puta. Un poco decepcionado porque no me han dejado hacer fotos allí en el cementerio este. Pero bueno, es lo que toca. Os dejo por aquí los resultados de las fotos que hemos hecho. Y nada, nos vemos muy pronto en otro vídeo en recogedamonos.com. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook y demás historias. Voy a tener todas las redes aquí en la descripción del vídeo. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Vale, jóvenes, a cuidarse! Va a ser fundamental en fotografía contar con una buena localización, ya sea una ruina, ya sea un paisaje, una playa, un vehículo abandonado, lo que sea.